1, 2, 1, 2, 3, 4 Esto es para todos los artistas allá afuera, famosos Y feliz día de los románticos Los enamorados La mujer es guapa Los hombres pacientes Él es hombre atractivo y tiene tremenda voz Donde va ya le viven siempre por su autografo Las revistas populares publican su foto Un clic y lo rodea a mujeres y gente que dice que son sus amigos ¡Cómo no! Esa es la dicha de ser famoso Mientras tenga dinero y la paz tiene de todo Tú ves, esa es la dicha de ser famoso Mientras tenga dinero y la paz tiene de todo Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y caras han reemplazado aquel cabello negro Y aquella voz ya no ha alcanzado el tono de revista Ya las revistas no publican su foto Es difícil creer Que en esta vida Al llegar a esa bruja Desaparece la envidia Pero ¿Dónde están? Pero ¿Dónde están? ¡Dímelo! Mis amistades ¿Dónde están? Mis amigos Ahora que soy pobre Cuando saben que eres rico Se me pegan como un chicle Pero ¿Dónde están? Esas amistades Ahora que me como un cable Pero ¿Dónde están? ¡Bien salado! Mis amistades ¿Dónde están? Mis amigos Ahora que soy pobre Saludos para la baja Ahora que soy pobre Se me el beso que se compra Se me el beso que se da Se que con mucho dinero Uno vale mucho más Pero ¿Dónde están? Aquí y allá Mis amistades ¿Dónde están? ¡Dónde están! Mis amigos Ahora que soy pobre Me cortaron la luz y el teléfono Y no tengo con qué comer Venía y allá Te vendí en el avión También en Mercedes Pero ¿Dónde están? ¡Bien salado! Mis amistades ¿Dónde están? Mis amigos Ahora que soy pobre Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada ¿Por qué serán? ¿Por qué serán? Que la gente tiene esa mentalidad Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Si yo grito ching-pum Tú dices callao Si yo grito ching-pum Tú dices callao Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero Si no tienes dinero No tienes nada Si no tienes dinero No tienes nada Y aunque se quede empujo Roberto sigue que canta Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada El público es bonito Todo el mundo está sabroso Pero el azul es que joda Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Ay Dios ¿Por qué será? Ay Dios ¿Por qué será? Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Ay Dios Ahorita vienen los otros muchachos Y dicen que son de Cuba Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Y aprovecho de cariño de Panamá Para dar los saludos a los pampas Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Y el amor es la bonita Que tiene el cuerpo de salsa Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Que venga Que venga Que venga Que venga La moña Que Robertito Quiere gozar Vaya Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero Si no tienes dinero No tienes nada Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga La moña Que Robertito Quiere gozar Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la gente Tiene esa mentalidad Cámara Ahí Ahí Amará Amará Si no tienes dinero Amará Si no tienes dinero Amará Si no tienes dinero No tienes nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la gente Tiene esa mentalidad Esa es la dicha cámara Si no tienes dinero No tienes nada Paso a paso Ando caminando Buscando la verdad ¿Por qué será? Buscando la verdad 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 Buscando la verdad